Hola una vez más amigos y seguidores, bienvenidos a otro de mis vídeos en español. Les voy a ser honestos, el otro vídeo que convertí, me costó mucho trabajo traducirlo. Creo que me tardé como 6 horas para tratar de hacer eso. Y este vídeo lo iba a tratar de traducir también, pero como es un vídeo más largo, dije no, en este me voy a tardar unas 8 o 12 horas en convertirlo. Lo que decidí hacer mejor es volver a grabarlo completamente de nuevo y así va a ser original en español. Bueno, la razón que estoy haciendo este vídeo y la razón que me inspiró también a regresar otra vez a volver a grabar vídeos es porque alguien me dejó un comentario y me preguntó que si era posible usar los mismos componentes para hacer muchas funciones. Y la razón básicamente por la cual él me preguntaba es porque quería saber si podía hacer un solo radio de COM o NAV y poder usarlo para hacer las funciones de los 4 radios y uno sin tener que usar 4 veces los componentes para cada radio. Y prácticamente este vídeo va a ser como usar selectores en SimVimX y RealSimControl. Así es que les voy a enseñar en lo que he estado trabajando para poner eso en práctica y enseñarles cómo se logra eso. Bueno, aquí tenemos en mi mesita, tenemos dos pantallas de 7 segmentos, dos encoders. Este es un dual rotary encoder que tiene dos encoders y un botón integrado. Tenemos un switch de muchas posiciones, tiene cinco posiciones, pero nomás vamos a estar usando cuatro y este va a ser nuestro selector. Y tenemos un botón que va a ser el que vamos a usar para cambiar las frecuencias standby a que sea la activa en los cuatro radios. Así que con lo que vamos a terminar al fin de que haga todo esto va a ser esta configuración que tengo aquí. Prácticamente tenemos un botón que va a ser la función de los cuatro radios. Tenemos los dos, no, más bien el selector que va a ser el selectador que tenemos aquí. Y luego después los dos encodificadores, los que van a ser para el megahertz, cuatro posiciones, y kilohertz, cuatro posiciones, para los cuatro radios. Y luego las pantallas igualmente también. Tenemos una pantalla que va a ser la de standby para los cuatro radios y una pantalla que va a ser la activa para los cuatro radios. Así que vamos a empezar, les voy a enseñar cómo hacer todo este proceso, pero al fin de cuentas esta va a ser la configuración con la que vamos a haber terminado. Así es que vamos a cerrar esta configuración y la voy a tirar para que empecemos de nuevo con una nuevecita. Así que nos vamos a la página de SimVimex, más bien de RealSimControl. Bueno, aquí estamos ya en la página de RealSimControl y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la herramienta de configuración. Y como pueden ver, como estoy ingresado a mi cuenta, ya se populó automáticamente con una de las configuraciones en las que estaba trabajando la última vez. Así es que me voy a salir de mi cuenta porque realmente lo único que necesitamos para estar ingresados a nuestra cuenta es si queremos hacer conversiones. Que es lo que yo tengo entendido. Así es que vamos a empezar con una nuevecita y entonces tenemos que empezar a asignar los componentes que vamos a usar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asignar nuestro selector. Y esto se encuentra aquí en el área de Controls y está aquí en Generic Inputed Output. Y la área de aquí de mero arriba es donde se pueden asignar los selectadores. Entonces, nosotros vamos a usar uno de estos, un switch de muchas posiciones rotario. Pero como lo tenemos en un multiplexer, lo primero que tenemos que hacer es asignar los multiplexers. So, en el pin número 2 vamos a tener el multiplexer de salidas para las pantallas que tenemos. Y en el número 8 vamos a tener el de Inputs. Ahí es donde vamos a poner el selectador y los dos codificadores. Así es que seleccionamos aquí el primero. So, obviamente, esto es como para el selectador 1, selectador 2, 3 y 4. Y ustedes pueden escoger si quieren que sea un botón, un toggle switch de dos posiciones nomás de prendido y apagado, o uno de tres posiciones, o uno de rotario con varias posiciones. So, nosotros vamos a escoger uno regular de multiposition y va a ser de cuatro posiciones. Realmente este switch tiene cinco, pero nosotros nomás vamos a usar cuatro. Así es que le vamos a decir que es cuatro. Y lo vamos a poner aquí en el pin número 0. So, va a ser la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el selectador. Ahora podemos empezar a asignar todas las otras cosas. So, nos vamos al equipo y nos venimos al COM NAV, donde están los radios. Y como yo quiero ponerle aquí unas letras que dice, que va a ser como el COM 1, COM 2, NAV 1 y NAV 2. Le voy a poner solamente de dos posiciones al radio. Solo vamos a dejar aquí en este. El que se enseña en verde es el que está seleccionado. Yo mencioné un poquito de este en el video que voy a poner después. Así es que no voy a perder mucho tiempo hablando de esto. Pero bueno, vamos a empezar a asignar el botón. El botón este lo tengo en el pin número 50. Ese va a ser el que nos permite cambiar las frecuencias de stand-by a activa para los cuatro radios. Vamos a empezar con el COM 1. Va a ser un botón momentario y lo vamos a poner en el pin número 50. Y luego después vamos a poner el de COM 2. Igualmente en el mismo pin. Pero como ahora ya tenemos uno ahí, cuando le hagamos clic aquí nos va a preguntar que si queremos agregarlo. Y le vamos a decir que sí. Y ahora pueden ver que esto cambió a múltiple. Y aquí pueden ver los dos asignamientos que ya tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el NAV 1. Lo ponemos ahí mismo. Ya tenemos tres. Y ahora el NAV 2. Vamos a agregarlo en lo mismo. Y ya tenemos las cuatro. Una de las cosas muy importantes que se tienen que acordar es que cuando van a hacer algo como esto. Que quieren, por ejemplo, que los mismos botones y switches y todo controlen ciertas cosas. Las cosas siempre tienen que hacer esto en el mismo orden. O si no, por lo menos cuando asignen el selectador que va a usar, escoger las correctas posiciones. Porque si no lo hacen, si tienen una mezcladura de asignamientos. A lo mejor pueden estar demostrando la frecuencia de NAV 1 y pueden estar cambiando la frecuencia del COM 2. Y pueden estar codificando si están tratando de sintonizar la frecuencia del COM 1. Por eso es muy importante. Y ahorita a lo mejor les va a hacer más sentido esto que les voy a explicar. Pero siempre tienen que asegurarse de que pongan la misma orden para todo esto. Ok, ya pusimos el botón. Ahora tenemos que asignarle lo que es el selectador. Le hacen clic aquí en 1. Y como pueden ver aquí ahorita dice que nada. Solo ponemos selectador 1. Hey, pero no me dejó terminar. Ok, y la posición va a ser la 0. Ok, y luego para el 2, COM 2, ahora ya tiene seleccionado el selectador número 1. Pero esta va a ser la posición 1. Acuérdense que en las computadoras y en el lenguaje binary de computadoras, todo empieza con el número 0, no empieza con el 1. Por eso la primera posición es 0. Ok, ahora nos venimos al NAV 1. El selectador 1, la posición 2. Y finalmente el NAV 2, selectador 1 y la posición va a ser la 3. Y a mí siempre me gusta revisar esto después de que lo hago, porque he tenido muchos problemas en el pasado que algo no se asignó bien. Y si ya miraron mi video en inglés de esto, ya se dieron cuenta lo que sucedió con eso. Lo que pasó fue que no tenía el 0 en una de las posiciones. Y cuando estaba cambiando las frecuencias, se estaban cambiando todas. So, a ver si, más bien se estaba cambiando la de COM 1, aunque estaba cambiando técnicamente la de NAV 2 o todas las otras 3. So, vamos a ver si esto no sucede esta vez. Ok, so, en el 1 va a ser el selectador 1, posición 0. Aquí es la posición, mira, me salió la 2. Aquí debe de ser la 1. Y luego en este va a ser la... ¿Ya ven cómo no guardo nada? Por eso es que lo chequeo siempre. So, esta debe de ser la 2. Y este debe de ser la 3. So, ahora como estuvo todo mal, lo voy a chequear una vez más. 0, 1, 2, 3. So, así está bien ahora. Ok, ahora vamos a asignar dónde están los codificadores. Creo que los tengo en el pin número 11 y 12. Y el otro en el 13 y 14. So, vamos a empezar con el de afuera. Entonces, seleccionamos el de COM1, el de afuera. Es un codificador. Lo ponemos aquí en el 11. Ok, ahora vamos a poner el del COM2. Vamos a poner el de afuera en ese mismo. Se lo vamos a agregar. Ahora vamos a hacer el de NAV1, el de afuera. Ahí mismo. Y luego el de NAV2, el de afuera. Y ahí mismo. Ahora tenemos que hacer lo mismo otra vez. Tenemos que ir a cada uno de estos. Y vamos a decirle que es el selectador número 1, posición 0. En este va a ser posición 1. En este va a ser posición 2. Y en este va a ser posición 3. Y lo cerramos y lo vuelvo a revisar. 0, 1, 2, 3. Ese sí lo guardo bien. Ahora tenemos que hacer las pantallas. Estas son las pantallas. Ok, so el MAX 7219. Ese lo tenemos en el número 13. Aquí. Y el TM1637 lo tenemos en el número 15. Aquí. Así es que vamos a asignarlos. Ok, so. Aquí estamos en el codificador de. En el multiplexer de output. So vamos a poner en el número 13. Vamos a poner una pantalla. Ahí está. Una pantalla de 7 segmentos. Y le tenemos que decir que tipo de pantalla es. Así es que aquí. Ya tiene elegido MAX 7219. Es lo que siempre escoge. Y así lo vamos a dejar. Y aquí es donde puede cambiarle. Como de brilloso quiere que sea la luz. De la pantalla. So. Este en el número 15. Vamos a poner unas 7 segmentos. Pero este es un TM1637. De 6 dígitos. So vamos a escoger ese. Y ya. Ahora vamos a empezar con la. Vamos a empezar con las Standby. So Standby de COM1. 7 segmentos. Va a ser en el 13. En el primer lugar ahí. Y luego vamos a poner el. Les voy a enseñar ahorita algo que se tiene que hacer. Que vamos a hacer para ponerle las letras también. So de una vez lo voy a hacer. So en el de COM1. Este. Tenemos que ponerle. Que después del valor. Tenga las letras. C1. Para que sepamos en cual radio estamos trabajando. Ok. Entonces ya. Ahora vamos a poner el COM2. 7 segmentos. En el segundo lugar ahí. Y vamos a ponerle. Las letras C2. Después. Ok. Y ahora vamos a poner el. Nav1. 7 segmentos. En el tercer lugar. Y en ese le vamos a poner las letras. N1. Después del valor. Y luego. Vamos a poner. El nav2. 7 segmentos. Ahí mismo. Y vamos a ponerle las letras. N2. Después del valor. Ok. Ahora. Vamos a usar esto como para chequear. A mí me gusta. Al otro día traté de hacerlo. Y no me dejó. No me dejó ponerle un espacio. Pero a mí se me hace que ya que tienes. Las primeras letras y el cheque. Si te permite. Eso vamos a moverle 1. Para que deje un espacio. Entre la frecuencia y las letras. Y vamos a decirle una vez más. Que este es el. Selectador número 1. Posición 0. Y ahora la número 2. De COM2. Le vamos a agregar el espacio. Y le ponemos selectador 1. Posición 1. Y luego el stand by. De NAV 1. Le ponemos un espacio. Y va a ser. Selectador 1. Posición 2. Y finalmente. El NAV 2. Le ponemos un espacio aquí. Selectador 1. Posición 3. Ok. So. Vamos a ver si todos están bien. Mira. Ya le quitó las letras. No. No le gustó aparentemente. Vamos a ponerle. Pues las letras así. Sin nada. Ok. So. C1. C2. Y es la posición 1. Esta va a ser. N1. Posición 2. Y N2. Posición 3. So. Eso si está bien. Vamos a revisarlos. Una vez más. Parece que todo se ve bien. Ok. Y al ratito. Les voy a enseñar algo después. Pero. Yo no sé. Por qué siempre sucede esto. De que no. Cuando lo estoy tratando de hacer. Para grabarlo. Ya no quiere funcionar. Y cuando lo practiqué anteriormente. Si trabaja. Ok. Ya están todos. Vamos a chequearlos. Una vez más. Selectador 1. 0. 1. 2. Y 3. Ok. So. Parece que todo está bien. Ya tenemos. Los dos encodificadores. Tenemos el botón. Y tenemos las pantallas. Vamos a guardar. Esta file. Así como se llama. Data config. No más. Y vamos a ir al simulador. Y vamos a chequear. Si todo funciona. So. Ahorita. Como se dan cuenta. Ya la tenía. Porque antes. Este. Ya estaba ahí. Ok. So. Vamos a. Subir otra vez. La nueva configuración. Oh mira. Se me olvidó ponerle los. Check marks. Y así es que. Aquí dice. Las letras las tiene en el otro lado. Porque no le puse. Después que le puse la letra la segunda vez. No le puse que fuera después. Pero ahorita arreglamos eso. Nos regresamos a la página. Y vamos a hacer eso. Vamos a ver el número 13. Si ves. Ya ves que no le puse esto. Entonces ya nomás tenemos que pasar en cada una. Ponerle la check mark. Aquí. Y la volvemos a guardar una vez más. Borramos la que ya existía de hace ratito. Y nos regresamos al simulador. Y como pueden ver. Estoy en la versión más nueva. Que es la versión 2.16a. De la. De la plugin. Ok. So vamos a volver a cargar una vez más. La de esta. Ahora si ya tiene las letras. Acá. Ya ven. Entonces ya funciona. So ahorita. Vamos a mover. Estamos en la posición 0. Del switch. Y como pueden ver. Está la frecuencia. 136.1. Y 134.6. Que es lo que tenemos ahí. Ahora si empiezo a cambiar. La frecuencia. Pueden ver que si está cambiando. Conforme cambia también aquí en el simulador. En este lado. Y ahora vamos a cambiarlas. Y si trabaja bien. Ok. Vamos a cambiarle aquí. A la posición número 1. Que viene siendo el COM 2. Y como pueden ver acá en el simulador. También es 120.87. Y 128.0. Eso ahora las vamos a cambiar. Y si cambian. Y hacemos el flip flop. Y también trabaja bien. Ahora vamos a venirnos a. El nav 1. Ahí está. Pueden ver que es 114.85. Y 114.20. Que es lo que estamos viendo aquí también. Y ahora la cambiamos. Ah mire. Si me está sucediendo. Lo mismo que la otra vez. Este. Ven que estoy cambiando. La frecuencia. Y se está cambiando también. En el simulador. Aquí el. COM 1. Vamos a ver si sucede lo mismo. Con el nav 2. Si podemos ver que tiene. 133.3. Y 117.60. Vamos a ver si ese también cambia. El COM 1. Y si. Si lo está cambiando. Y si. Está sucediendo exactamente. Lo mismo que estaba sucediendo. Lo otra vez. Que no tiene aquí. No tiene. S1. Colen 0. Y aquí tampoco. Por eso está pensando. Que. Cuando. Este. Usted está cambiando. Cualquiera de estas otras posiciones. También está. Cambiando la COM 1. Porque no tiene. Un selector. Aquí introducido. Solo que voy a hacer. Y es lo que les dije la otra vez. Que no lo recomiendan. Le voy a poner. El. S1. Colen 0. Yo mismo. Para que vean. Que si funciona. Si lo haces. Es así. Pero tienes que asegurarte. De que lo hagas. De la misma forma. Que no estén. Los espacios diferentes. A los otros. O que. Una mayúscula. O minúscula. Puede tener una diferencia. Que no funcione. Y aquí. Es donde está el texto. De las pantallas. Ya ven que no tiene el espacio. Pero si le agrego el espacio. Aquí. Vamos a ver. Si si funciona. Y yo sé que si funciona. Porque ya lo he hecho. Pero no me deja ponérselo. En el configurador. Pero yo se lo puedo agregar aquí. Así es que vamos a guardar. Otra vez esta configuración. Y vámonos otra vez. Al simulador. Y cargamos de nuevo. La configuración nueva. Y ahora pueden ver. Que ya tiene las letras. Atrás del valor. Y ya tiene un espacio aquí. Ahora si está trabajando bien. Entonces. N2. N1. CAM2. Y CAM1. Ahora podemos tratar. Le vamos a tratar con el nav1. A ver si ya no cambia. El CAM1. Y parece que ya no. Ya ven. Ahora podemos irnos a todos. Y podemos ver. Que así es como debe de trabajar. Bueno. Pero. Esto es todo. Lo que quería demostrarles. En este video. Como pueden ver. No es muy difícil de hacerlo. Solamente que tienen que. Tener esa orden. Como les dije. De los componentes. Para todo lo que esté relacionado. Con esto. Lo tienen que tener. En esa misma orden. Si no. Pueden estar pensando. Que están. Trabajando todo en conjunto. Pero no lo está trabajando. Porque pusieron la orden mal. En alguno de los componentes. So. Espero que les haya servido. Este video. A esa persona. Que me preguntó esto. Y también a cualquier otra persona. Que nunca. Ni siquiera había pensado. Hacer esto. Pero ahora pueden ver. Que si lo pueden hacer. Y está demasiado fácil. Este. Pero bueno. Esto es todo. Para este video. Yo creo. Y este. Espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre. Nos vemos en el próximo.